Desde el principio hasta el final Tuvimos tanto amor, nada perdemos hasta aquí Solo los sueños nada más ¿Para qué vamos a marcar con tiempo viejo este amor? Que no pretende perder su razón de ser feliz Cada mañana al ver nacer nuevamente el sol Tendré la sensación de haber sentido amor Y nos libramos del requiebro matinal Y nos libramos de escondernos sin huir Y con los sueños evitamos el decir Que el amor se ha ido y no es posible continuar No puedo más Por eso basta, basta Basta, basta Me tienes como loco con tu pa' aquí y pa' allá Basta, basta Ya no sé qué voy a hacer contigo mamá Basta, basta Que yo te conocí pero qué fatalidad Basta, basta Que no quiero más consuelo no lo que va Basta, así La solución La solución ¿Cuál es? Es que te vayas de mi vida y no me vas más La solución ¿Cuál es? Que yo lo que quiero es estar tranquilo y nada más La solución ¿Cuál es? Déjame tranquilo, déjame vivir en paz La solución ¿Cuál es? Ya mira con tu casa, me tienes como loco ya La solución ¿Cuál es? 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 Después que me vayas no me llores Que yo me he ido del lugar a mejores Tú lo sabes bien Después que me vayas no me llores No, 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 no me llores Después que me vayas no me llores Yo sé que tú por mí siempre llorarás Después que me vayas no me llores Por eso te lo digo, no, 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 no me llores más Cuando no te vas Después que me vayas no me llores La solución, ¿cuál es? No me llores más No me llores, no, 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 mamá No me llores más Después que me vayas no me llores No me llores más No me llores más No me llores más